de personas en algunos puntos que han sido considerados como críticos y que vienen siendo reportados en las conferencias de prensa que se realizan los días lunes y viernes. También hemos analizado cuidadosamente la evidencia científica con la que contamos, en particular los indicadores epidemiológicos relativos a la tasa de contagio, la positividad y la letalidad. Aún cuando podemos decir que hay algunos datos que nos indicarían que pueden haber algunas mejoras en muchas partes del país, la situación de riesgo extremo continúa. En tal sentido, en el Consejo de Ministros hemos acordado prolongar por 14 días las medidas dispuestas para las zonas de riesgo extremo. Sin embargo, también hemos podido hacer una evaluación en lo relativo a la focalización de estas medidas. Hemos considerado la información que contamos, pero también hemos estado escuchando cuidadosamente las opiniones de diversos especialistas y por ello hemos estamos en condiciones de tomar esta decisión ubicando a las zonas de riesgo a nivel provincial. Ustedes recordarán que el 31 de enero nosotros comunicamos los departamentos que se encontraban en situación de riesgo extremo. Hoy día estamos en condiciones de presentar esta información a nivel Y ya está listo. Y ya está listo.